Bienvenidos a la información. Desde el inicio del enjambre sísmico en la península de Raiquines, el 4 de julio, se han registrado más de 8.500 terremotos en el área entre Fragratalshais y Keilir. Si bien la actividad sísmica en esta área está disminuyendo, los datos de deformación sugieren fuertemente que el magma está ascendiendo hacia la superficie. Esta actividad está provocada por la intrusión de un nuevo dique en la zona. Se han registrado un total de 17 terremotos de más de 4 y 50 eventos de más de 3. El terremoto más grande detectado hasta el momento es de magnitud 4.8 el 5 de julio. Se espera que esta actividad continúe, pero la actividad sísmica ha disminuido un poco en las cercanías del dique. A pesar de la disminución de la actividad sísmica, la deformación observada en los registros de GPS sugiere fuertemente que el magma está migrando hacia la superficie, dijo la Oficina Meteorológica de Islandia. Las imágenes de interferograma basadas en datos de radar satelital que muestran la deformación que ocurrió entre el 28 de junio y el 6 de julio confirman los resultados del GPS de la Oficina Meteorológica de Islandia y los datos sísmicos con respecto a la intrusión magmática. Los cálculos de modelo basado sugieren que el nivel superior del dique alcanzó una profundidad de un kilómetro el 6 de julio, provocando una fractura de 2.8 kilómetros de longitud entre Fragradas Heights y Keilir. Los cálculos también sugieren que la tasa de entrada de magma es casi el doble de rápida en comparación con el antecedente de la erupción de agosto de 2022, pero el volumen total de magma que ha llegado a la parte superior de la corteza es similar en torno a los 12 millones de metros cúbicos. Este 8 de julio se han detectado alrededor de 500 terremotos en Raikines, 20 sismos mayores de 3 y 6 sismos de magnitud 4, siendo el más grande uno de magnitud 4.5 este 8 de julio. El aumento de la actividad de la cresta de Raikines ahora es potencialmente desencadenado por la intrusión del dique en Fragradas Heights, pero no se pueden descartar otras causas. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.